Bueno, nosotros vamos a dar continuidad a un trabajo que viene desarrollando la Universidad con el INADI. Celebramos la designación de Martín, de todo su equipo aquí en la provincia para trabajar en forma conjunta todo lo que tiene que ver con campañas de prevención, de promoción, acciones conjuntas para disminuir todas aquellas conductas, prácticas, actos, discursos, omisiones que llevamos adelante como ciudadanos pero también como institución. Para nosotros como INADI es vital reunirnos con él, con la comunidad universitaria para que podremos llevar acciones en conjunto que tienen que ver sobre todo con el mapa de la discriminación, que es un mapa que puede visibilizar todo lo que está pasando acá en la provincia y en el interior de nuestra provincia. Vamos a fortalecer este trabajo y como comunidad universitaria una bandera que venimos sosteniendo durante todo este tiempo. Para que podamos retomarnos en este trabajo conjuntamente y sobre todo en materia de capacitación que nos hace falta mucho en las escuelas secundarias y en las escuelas primarias también. La semana que viene los equipos de trabajo tanto del INADI como del AUNLAR a través de la Secretaría de Extensión, a través de Secretaría General, a través de Relaciones Institucionales vamos a estar ya elaborando firmas de convenios, acuerdos, compromisos y acciones que ya hemos acordado hoy dar inicio a partir de la semana que viene.